Vamos a cambiar de tema, vamos a situarnos en Río Cuarto, en nuestra ciudad, porque se está llevando adelante una audiencia pública por el tratamiento de la planta de separación de residuos. Una planta que debe construir Cotreco, una planta que recibe un canon de la municipalidad desde hace tiempo para que finalmente, en cuanto antes, empiece la construcción en el barrio Fénix. Por eso la vecinal Fénix está como centro de reuniones de esta audiencia pública y allí está Magui Bagriardelli. A ver, adelante Magui. Bueno, muchas gracias. Así es, ya está iniciada esta audiencia pública que cuenta con la participación de equipos de la universidad, vecinos, hay participación también de parte de la empresa y obviamente del municipio. Aquí lo tenemos a Pablo Gartea para que nos comente un poco de la situación de la futura planta y también de esta audiencia que se está desarrollando en el día de hoy. Bueno, ¿cómo les va? Buen día a todos. La audiencia es una instancia normativa que tiene el proceso legal para precisamente después avanzar con la planta de separación. Así que vinimos en representación desde el área nuestra, sobre todo del programa de recuperadores urbanos y como etapa final de ese programa, la planta de tratamiento de plástico, a poner sobre la mesa y en la discusión, bueno, la cantidad, el número, la situación de nuestros recuperadores urbanos, cómo se integran a un potencial nuevo esquema de una planta de separación de residuos, su calidad jurídica como individuo, como organizaciones después del Código de Higiene Urbana de 2016 que se hizo durante esta gestión y que reconoció una serie de derechos por estas personas que se van a ver reflejados en la práctica una vez que podamos avanzar, bueno, con la planta de separación que tan importante es y que tan innovadora va a ser. Nosotros al momento de buscar fondos nacionales para la planta de tratamiento pudimos ahondar un poco en el tema y recorrer algunas ciudades para ver precisamente el proceso de tratamiento y separación de basura o al revés y sabemos que en ningún punto cardinal de la Argentina la basura es separada y después dispuesta para el reciclado para al final ya todo lo que no se pueda reutilizar si pasar a disposición final. Ni siquiera las grandes ciudades apenas tienen algunos puntos que tienen que ver más con lo social a la hora de separar la basura en origen que con una política ambiental. Así que la verdad que si todo avanza con normalidad y la planta de separación es una realidad, pondría Río Cuarto en un lugar modelo para la Argentina. ¿Dónde va a ser el previo donde se va a empezar a construir la planta? Los detalles de esos son contractuales y dependen de servicio público, así que con Mariano sería más oportuno la conversación con los detalles de la planta de separación. ¿Cuáles son por ahí los riesgos ambientales que puede generar una instalación de la planta de este tipo? Bueno, estos son los efectos de la audiencia pública. Se van a escuchar todas las voces, en principio los beneficios superan cualquier otro incidente que se pueda tener con la planta de separación de residuos. La audiencia está precisamente conformada para esto, para poner en discusión todos estos temas, para ver cómo se separan si llegan los residuos todos juntos, una posterior planificación para la separación en origen, que es el estadio óptimo de todo este proceso, de forma tal de que el proyecto pueda contemplar desde las aristas ambientales hasta lo social, qué va a pasar si la separación total se hace a través del servicio público y cuál va a ser el lugar de los recuperadores urbanos en este nuevo esquema, que por supuesto está contemplado y lo hemos ido pensando durante este tiempo. Bueno, y también cuál es el valor, cómo se le da valor agregado a esas cosas, cómo repercute para la economía municipal. Y los especialistas, si en este caso, por eso no me atrevo a contestar la pregunta en detalle, cuál va a ser el impacto ambiental, pero bueno, para eso tenemos los técnicos. ¿Cuántos recuperadores urbanos crees que podrían participar de este nuevo esquema de trabajo? Miren, hemos escuchado en esta audiencia números de los más variados, la verdad que nosotros hemos hecho un relevamiento, entendemos que bastante preciso, nosotros tenemos 40 familias involucradas en el programa, quedan algunas pocas que se han abocado exclusivamente y toda la vida al trabajo de la recuperación de residuos. Después tenemos recuperadores urbanos que se dedican a diversos tipos de recuperación entre residuos menores, residuos urbanos y residuos mayores, muchos de ellos carreros. En el registro que se llevó a cabo a principios de año, registramos a 60 carreros, para lo cual pusimos el chip en el animal, una identificación para el carro, de forma tal de que cualquier cosa que pase, sepamos qué familia es, sepamos cuál es la condición del animal, cuáles son sus condiciones de trabajo, también se prestó equipamiento para que las condiciones fueran mejoradas. y entendemos que tenemos unos 20 o 30 recuperadores que todavía están en carro, que nos faltan registrar, así que bueno, el total de eso nos da un número aproximado de la cantidad de familias que tienen relación con los desperdicios que produce la ciudad, tantos menores como mayores. Bueno, después hay que irlo seleccionando respecto de qué le ofrecen a la planta en relación a lo que ellos van levantando de la ciudad. Sí, consultarte si ya comenzó la audiencia y cuáles son las primeras inquietudes de los vecinos, con respecto a esto que recordemos, la obligación es que la construya Cotreco, que la municipalidad está ayudando con un cánus mensual ya desde hace tiempo, y cuándo comenzaría la construcción de esta planta tan importante. Respecto de la primera parte de los vecinos, la verdad que uno se ha encontrado con técnicos que vinieron a la audiencia pública, con antiguos referentes de las políticas ambientales o de empresas que han prestado servicios, de hecho ahora, si no terminó, está hablando el antiguo gerente de Gamsur. He visto también dirigentes políticos comprometidos con el área, tanto del oficialismo como de la oposición, pero no estamos en presencia de una gran cantidad de vecinos. Hay algunas organizaciones también, pero bueno, después seguramente van a tomar imágenes y se van a poder dar cuenta. Respecto de los segundos, sí, esto es una política municipal, que en base a la decisión política hace que la empresa avance sobre esto, pero bueno, te repito, eso se articula específicamente del área de servicios públicos, entonces no me quieren inmiscuir en los detalles de otras áreas, además que por lo obvio, porque uno está abocado a la cuestión social, barra ambiental y ellos a los detalles específicos del contrato. ¿Pero hay alguna fecha de inicio establecida? Me parece que poner la fecha de inicio ya después de lo que hemos vivido este año es difícil. Sí, lo que están es las fechas programadas de audiencia pública, una vez que termine esta instancia se puede seguir con la siguiente que está pautada con la empresa y así sucesivamente para ir acelerando la concreción de la planta. Bueno, muchas gracias Pablo, te desconecto un segundo, vamos a ver si podemos entrar en silencio, porque la audiencia son pocas personas, entonces la idea es poder no molestar, a ver si al menos vamos a mostrar lo que está sucediendo en el interior del centro de la vecina del Fénix. Bien, acá estamos viendo, están hablando ahora desde la experiencia de la planta de reciclado de botellas, se acuerdan que hemos desde Punta de la M visitado la planta de tratamiento y reciclado de botellas, y también con quien queríamos dialogar es con el defensor del pueblo, que me voy a acercar a él, a ver si lo puedo molestar un segundo. Porque es cierto, la mera existencia de un espacio no hace que ese espacio se use adecuadamente, nosotros tenemos que, tiene que existir el espacio y tenemos que existir nosotros y darnos cuenta... Les pongo el audio para que escuchen mientras tanto, a Manuel. El hecho de tener en casa, en lugar de tener un solo tacho de reciclado, tengamos dos, si en algún momento se ponen contenedores en todas las esquinas de Río Cuarto, usémoslos, y usémoslos como corresponde. Me parece que eso tiene más que ver con uno, como ciudadano. Y obviamente, un acompañamiento del Estado. Nosotros tenemos que estar y tenemos que marcar lineamientos, y esos lineamientos se tienen que seguir. Estamos hablando de, en este caso, la gran transformación de, lo que yo antes tiraba a la basura es ahora fuente de trabajo. Si nosotros empezamos a pensar de esa manera, me parece que cambia un poquito la forma en la que nosotros vemos esos residuos. Cambia un poquito la forma en la que nosotros sacamos esa bolsa de basura hacia afuera. También entiendo que... Bueno, les comento que intentamos llamar al defensor del pueblo, Ismael Rins, pero que es el próximo orador, así que nos pidió que esperemos. Y por parte de la empresa están también sentados ahora, el auditor se ha levantado en la mesa, con lo cual tampoco podríamos hablar ahora con algún representante para que nos cuente también su visión. Si les parece, podamos seguir. Bien, Maggie, sí, sí, tranqui. Después. Bueno, dale, dale. ¿Javi? Sí. Ismael Rins, el defensor, dice que nos puede recibir ahora. ¿Te parece? Dale, dale, dale. ¿Cómo afuera? ¿Nos corremos un poco afuera, chicos? Sí, acomódense tranquilos, acomódense tranquilos, Maggie. Y cuando lo tengas a Ismael, ahí comienzan a dialogar de un tema, bueno, por supuesto, muy interesante, muy álgido. Siempre pasa mucho más con el tratamiento de la basura, donde hay tanto por hacer. Y que en definitiva, creo que entre todos hay, diría, hasta cierta poca educación en estos términos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el tratamiento de un tratamiento de un tratamiento de un tratamiento?